Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo, si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas, a que te enamore una vez más Antes de que regreses a la puerta A que no, a que no me dejas Y a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te ves, a que te entregas, a que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos tu corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama Yo te da las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Perdemos los dos y te vas Pero que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te ves y te entregas Sin que ni siquiera te des cuenta No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas A que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te ves y te entregas Sin que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos A que no me dejas A que no me sueñes A que no me sueñes Te lo digo cuarenta y tres veces A que no me sueñes A que te beso y te entregas A que no me sueñes Que tú no puedes olvidarme corazón Pero es que eso es así A que no me dejas A que no me dejas A que aunque tú quieras Mira niña No me dejas Porque tenemos recuerdos Pa' llenar las penas Si quieres apostamos Corazón Que no me dejas Que no me dejas